La 64ta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas solicita atentamente a los ayuntamientos de aquellos municipios del estado que por sus incunstancias climáticas y geográficas lo amerite, así como a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de su competencia atiendan los problemas de inundación que eventualmente suelen presentarse derivado de precipitaciones pluviales mediante la implementación en forma periódica de acciones de desasolve, dragado de drenes y canales de desagüe. En mi carácter de diputado he recibido bastantes peticiones de ciudadanos donde manifiestan la necesidad de que el municipio realice de manera continua limpieza de drenes y canales con la finalidad de evitar en la medida de lo posible daños en su patrimonio en caso de presentarse alguna inundación. De ahí la necesidad de exhortar respetuosamente a los municipios para que los drenes y canales se conserven limpios en todo momento y no únicamente en temporada de lluvias o huracanes.